Así es que T3 Sports junto a sus auspiciantes Gatorade y Sony realizarán la triatlión Gatorade Evolution Salinas 2015 y nuestra reportera Nelly Ayer nos dará todos los detalles de cómo participar en nuestro segmento Buenas Noticias. Como triatletas y organizadores del evento T3 Sports creó una carrera para incentivar a los deportistas a tomar este nuevo reto ya que este es un deporte completo que trabaja todos los músculos del cuerpo mediante tres disciplinas que son natación, ciclismo y atletismo. Esta es nuestra quinta edición del Gatorade Evolution vamos a hacer lo que es tres distancias, sprint, olímpico y promocional hablamos un poco de la distancia promocional que es la que estamos empezando a hacer bueno, la hemos hecho siempre pero lo empezamos a hacer para masificar el deporte que es el triatlón, consta con 300 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y lo que es 2.5 de correr y nuestra distancia más larga que es la olímpica va a ser 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de correr Para este deporte una buena alimentación e hidratación es indispensable Como el triatlón incluye tres disciplinas, es más complicado que cuando corremos y podemos tener el cinturón a la mano, sobre todo hablando de hidratación entonces hay que aprovechar todos los puestos de hidratación que el Gatorade va a poner alrededor de la carrera y también llegar muy bien hidratado una de las maneras de saberlo es ver el color de nuestra orina si esta es bien clara, significa que nuestra hidratación ha sido llevada correctamente en cambio si es muy oscura o hay poca cantidad debemos ponerle un ojo a la hidratación y tomar un poco más de líquidos y electrolitos como una bebida deportiva Por su parte la empresa Sony será parte auspiciante de este triatlón Sony tiene los productos para hacer de este estilo bebida saludable más entretenido y personalizado tenemos la cámara deportiva Action Cam que sirve para grabar, hacer videos deportivos esta cámara sirve mucho para los deportistas, por ejemplo para bucear hay cases que funcionan a más de 60 metros bajo el agua tenemos el kit para surfear y ponerlo en la tabla de surf La carrera se realizará desde la base naval de Salinas el día domingo 12 de julio a las 7 de la mañana